Tientos de viento La calle está sola sin una zarola en la madrugada Y el aire va y viene clavando en mis sienes una puñalada Las palabritas que te dijo esta tarde no son centrañas, ¿qué palabritas? Que son las mismas que repite cubarte tanto a las feas como a las bonitas Recuerda, morena, que es un juramento como está hecho de porvito Uy, arena, porvito, arena, se lo ha llevado, uy, turbiento Tientos de viento, de viento Que creí de tal manera que imaginé que era cuento Lo que aquel hombre dijera Mi calle está sola sin una zarola sin una breta Ah, qué hermoso bueno dejó mi terreno pa' siempre jamás Las palabritas que te dijo esta tarde no son centrañas Las palabritas que son las mismas que repite cubarte tanto a las feas como a las bonitas Recuerda, morena, que es un juramento como está hecho de porvito Y arena, porvito, arena, se lo ha llevado, uy, turbiento Ya sea sea saludo Gracias.